Silencio. Pido silencio, por favor. Silencio. No se interrumpe una pregunta. Silencio, por favor. Bueno, ese era el tenso momento que se ha vivido hoy en el Congreso, después de que Irene Montero haya acusado al PP de promover la cultura de la violación. Los populares dicen que esas descalificaciones son de máxima gravedad y exigen su dimisión. La ley del solo sí es sí sigue en el fondo de esta nueva bronca parlamentaria. Macarena Bartolomé. En esta ocasión la sesión se ha interrumpido durante algunos minutos. La presidenta del Congreso ha terminado interviniendo y algo poco habitual ha llamado la atención a una ministra. Le ha dicho a Irene Montero que su expresión no era adecuada parlamentariamente. El Partido Popular habla de hechos gravísimos. Dicen que son insuficientes, no les parecen suficientes la decisión de Meritxell Batet de retirar del diario de sesiones esas palabras. Llueve sobre mojado. De nuevo, Irene Montero protagonista. Hoy otras ministras del PSOE y dirigentes socialistas han evitado apoyarla, no la han respaldado. Y tampoco el presidente del gobierno ha querido hablar de la ley del solo es sí es sí en la sesión de control. La ministra de Igualdad ha dicho que el Partido Popular culpa a las mujeres de las agresiones sexuales que sufren y como ejemplo ha puesto algunas campañas de gobiernos del PT. Una campaña en Galicia que dice, no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Palabras que han encendido la bancada del PP. Silencio. Señorías del Grupo Popular, pido silencio, pido silencio. Han llevado a intervenir a la presidenta del Congreso. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada. Y a la portavoz del PP a pedir la palabra. Lo que tiene que hacer la ministra es asumir sus responsabilidades y ser un poquito más responsable. Fuera, Gamarra señala directamente a Pedro Sánchez. Y esto quien lo consiente es el propio presidente del gobierno. Y la ministra de Igualdad insiste en qué es fomentar la cultura de la violación. Responsabilizar, dice, a las víctimas de las agresiones que sufren. En lugar de poner el foco en los agresores y decirles a los agresores que no agredan sexualmente a las mujeres. En el PSOE no han gustado las palabras de Irene Montero. No han perecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este Congreso, en esta comunidad. Y precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto. Y piden desde el partido que no contribuya al clima de crispación que fomentan, dicen, el Partido Popular y Vox.